que las cajas de ahorros vascas puedan cumplir su razón de ser, con un carácter público y social. Ahora bien, con el debido respeto de decirles que no compartimos mucho más, puesto que ustedes van a posiciones maximalistas. De hecho, su primer punto es que se retire la ley. Y los socialistas queremos y creemos en una ley de cajas. Y creemos, además, que la capacidad de legislar del Parlamento vasco y la de proponer del Gobierno vasco es mayor que la que se visualiza en el proyecto. Por eso, consideramos tres cuestiones al respecto del proyecto de ley de cajas. Una, que efectivamente este proyecto de ley tiene limitaciones. Dos, que está sujeta a otras leyes. Hay legislación general, una ley de bases de obligado cumplimiento a nivel estatal. Y tres, entendemos que, desde luego, existe margen para la mejora de la misma. Desde la perspectiva socialista, queremos que Cuchabán siga siendo parte de un sistema financiero, económico y social de ámbito público con el control de la vida pública, de las instituciones, como ocurre y como ha venido ocurriendo hasta ahora con el sistema de cajas. Porque creemos en el papel de las cajas y del banco, en su papel social, en el alma, frente a la frialdad del sector financiero privado, cuyo único interés es el reparto de beneficios. Por lo tanto, podemos profundizar en un proyecto de ley que garantice esa propiedad pública, con planteamientos siempre de interés público, de interés social, de interés colectivo, de complemento incluso de la política social que hacen las instituciones, con lo que tradicionalmente han venido haciendo las tres cajas. Y ciertamente, con el proyecto actual que ha presentado el Gobierno vasco, nos asaltan dudas. Como, por ejemplo, cómo se va a garantizar la profesionalidad y la capacidad de los gestores o patronos, ya que ello debe estar garantizado por ley. O cómo se va a articular la defensa de la pluralidad que existe en la sociedad vasca en relación al control y al Gobierno de este sistema. O cómo se va a garantizar con esta ley el equilibrio territorial y el equilibrio sectorial, para que ni las inversiones ni el poder de las decisiones recaiga solamente en determinados sectores o en determinados territorios. También se nos han planteado dudas sobre cómo garantizar o cómo mejorar o incrementar la cuantía destinada a la obra social y la limitación en retribuciones a los gestores del entramado financiero. Pero queremos aprovechar nuestra autonomía y aprovechar la capacidad limitada, pero capacidad que tenemos para legislar en este asunto en Euskadi, en el marco de la Ley de Bases del Estado. Y en este sentido va nuestra enmienda de sustitución a que en la tramitación de la Ley de Cajas y las fundaciones bancarias que se están desarrollando ahora en el Parlamento Vasco, pues se preserve su política social, su colaboración con las instituciones, la cercanía a los servicios locales, la atención a la pequeña y mediana empresa y autónomos y el servicio a las economías domésticas. Porque, señorías, ustedes saben que se haga uno la ley en Euskadi y hay una ley reguladora en España. Los socialistas entendemos que se puede reforzar en el proyecto de ley en curso el contenido social de la parte de beneficios que se dediquen a política social y hay que aprovecharlo. Se puede y se debe reforzar también en este proyecto de ley vasca la cercanía en la atención a nuestra economía en todas sus escalas. Se puede reforzar la atención y la implicación de las instituciones en objetivos comunes. Igualmente debe hacerse apoyo y servicio a las economías domésticas. Sobre estos objetivos hay enmiendas presentadas por los socialistas en el Parlamento Vasco. Además, he de decir que queremos que Cuchabán, junto con sus fundaciones bancarias, garanticen empleo directo y que tengan una política de retribuciones a sus altos cargos razonable, no descabellada. Queremos que su accionario siga siendo las tres fundaciones, que se preserve el actual equilibrio territorial en la participación del banco. Y sobre todo esto también tenemos propuestas en forma de enmiendas los socialistas. Los socialistas queremos que haya una ley propia para mejorar algunas limitaciones que se recogen en la ley de bases. Quienes no quieren una ley vasca es porque o se conforman con la de España, aunque esto creo que lleva a posiciones un poco inviables. Gracias.